¿Sabías que por culpa de que vos tirás petardos, mi perro está más drogado que el Diego en Punta del Este en 2001? ¿Por qué tirás petardos? ¿No ves que mi perro llora? ¿Vos sabías que los japoneses le quieren cambiar el nombre al rompeportones y ponerle rompepija? No me molestes más, estoy brindando con mi familia. Si papá no te viera, te quedaría bien atrompadas. ¿Sabías que 9 de cada 10 perros siguen tomando cloracepán durante el año? Pensá en los perros, en Lassie, en Pluto, en Peruzzi. ¿Sabías que con la plata que gastamos en petardos en la Argentina en Navidad y en el Nuevo, podríamos comprarlo a Messi y hacerlo jugar de central en Acasuzo? Y ponerlo en el banco. ¿Por qué son las 7 de la mañana y seguís tirando cohetes? ¿No ves que hasta papá no se fue a dormir? No tires petardos, tirame la goma. No tires cohetes, tirame la goma. El petardo, para el culo. Métetelo en el orto.